Está esperando que termine el partido el Gordo Rocha, mirá, Estefan, allí escuchando el partido del 88.1 y dijeron, vamos a comer cuando termine el partido. Bueno, no van a encontrar ni un puto espesto abierto a esa hora cuando termine el partido. Allí escuchando el partido, sufriendo con su lavalleja, imagino al Gordo Rocha diciendo, no me grite, así lo gole negro y no termina siendo, pelota fuera. Se viene otra vez lavalleja, acá vamos a tener alargue si no pasa nada raro. La última es en Rana, la última es en Rana. Se viene lavalleja, tiraron por este lado, trata de dominar, pisa la pelota Martínez, domina Martínez, busca el pelo, busca el pelo, le va a pegar, ¡es gol de lavalleja! ¡Gol! 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 ¡De la vieja campeón! ¡Germán Fernando! ¡Gol! ¡Tapó una pelota! ¡Bárbaro! ¡Regaira! ¡Pero no podés dejar esos cachones al final del partido! ¡Entró solo el jugador Fernández para definir! ¡Tapó en primera instancia! ¡La requería el rebote! ¡Otra vez con los ojitos bien abiertos, Germán Fernández! ¡Y con la bendición de la Virgen del Verdun! ¡La Valleja va a ser campeón del interior por primera vez en la Sierra! ¡La Valleja 1! ¡Salto 0! Se juntaron los futbolistas de recambio. Primero Emiliano Bonilla juntando hombres para soltar al Pelo Berrueta que también hizo lo propio. Se juntó muy bien con Bonilla con una desfachatez bárbara. Puso un pase filtrado para Germán Fernández que define en primera instancia. Interviene de gran manera a Carlos Regueira. Le queda el rebote igualmente a Germán Fernández que termina simplemente empujando la pelota. Un premio demasiado grande para la Valleja que está aprovechando el momento y a los 93 minutos de juego. Y poniendo su tercer gol en el torneo, Germán Fernández dice que la Valleja le gana 1 a 0 a Salto. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este. Bueno, cuando todo pintaba para alargue. La Valleja consigue ese gol de Germán Fernández para consagrarse campeón del interior por tercera vez en su historia. Dos veces lo hizo afuera, lo hizo en Colonia y lo hizo la última vez en Artiga. Nunca lo había logrado en Salto. ¡Ay! Me parece una modificación en el equipo salteño. Se fue el número dos, me parece, Franco. Informa distribuidora Nueva Era. La Nueva Era de las mascotas. Bacherdoñez, 15-62. Salió del terreno de juego con la número dos Javier Gómez, mientras que ingresó con la número 22 Andrés Rondán. Es el sobrino este del capitán. Rondán con el 22, el cambio en el equipo y 3 por 5 en la Valleja. Se retira con la número 3 amonestado el autor del gol Germán Fernández, mientras que va a ingresar con la número 5 un futbolista que tuvo un pasaje por libertad de San Carlos, Edgardo Veloso. Mientras que también va a ingresar, vamos a tener otra modificación en el conjunto de la Valleja, va a ingresar con la número 19 Renato Medina. Muy bien, el número 5 Veloso, creo que es de Maldonado, ¿no? No tengo conocimiento del lugar de nacimiento, sí sé que estuvo en libertad de San Carlos en el año 2016. No es el Veloso que jugó en Ituzaingó en una época, ¿no? No, el futbolista que jugó en Ituzaingó es Jairo, el famoso pompón. Ah, ahí está. Otro cambio en la Valleja, ingresó Veloso y se fue Fernández. Sí, esa era la primera modificación, ahora la otra es que ingresó con la número 19 Renato Medina y se va a retirar con la número 14, muy ovacionado Carlos Corvo. ¿Medina con qué número? 19. Medina con la 19 de festejos, hoy revolega todo, Juan Barate está ganando la Valleja y su cuerpo lo sabe, señora, sí, señores. La Valleja va a salir campeón del interior, a ver si por ahí me busca la marcha de los serranos para estar escuchando. Le van a encajar una de los salteños, están retromitiendo la voz de Salto, no quedó uno enganchado. Hay algún mensaje puteándome, hay más de 100 personas prendidas, Salto, se juega la última. La última jugaremos hasta el minuto 52 de este segundo tiempo, donde está y Salto a matar o morir o empato, le marcan el segundo. La tiran contra la raya, venían buscando para Rondán, la va tirando arriba, tratará de llegar a esa pelota. La pelota, el jugador Vargas trata de dominar, hay infracción, hay tiro libre, la Valleja va a ser campeón del interior. Movete con DJ Pepe con todo el entretenimiento y la mejor onda de lunes a sábados de 16 a 19 horas en el 88.1 FM Punta del Este. Me gustaría tener a mi amigo Juan Barate, a ver qué se siente ser campeón del interior. Ahí saque de arco, mirá la amarilla que se hace sacar el arquero Gastón Hernández, reclama a todos los salteños. Se hace muy conversado ahora el partido, Abreu. Sí, en este momento con la frustración que deben sentir los futbolistas de Salto, están aprovechando también los futbolistas de La Valleja para enfriar el encuentro. Y si todo sigue así y no pasa nada extraño, la copa se irá para Minas. Acá me ponen Perranova. Bueno, mirá lo que están tomando estos nene. Bueno, típica Uruguaya, ¿verdad? Comenzás a perder y no bancás nada. Y el otro que gana, bueno, acá los manotazos. Aparece un jugador de salto. Un jugador que tiene amarilla Torriani. Mirá cómo lo manda en cara. Aquel, 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 aquel. Fue que pegó, mirá cómo pegó. Mirá cómo pegó. Decíle, juez. Ay, lo está buscando Torriani, ¿no? La Valleja va a salir campeón del interior si tenemos la marcha de la Valleja. Póngala, Tavares. La Valleja va a ser campeón del interior. Temporada 20-23. Hubo tarjeta amarilla en el equipo de salto. Abrego. Amonestado el número 15 en salto el zaguero Matías Ventín. Bueno, teníamos más o menos 15 salteños conectados. Nos quedó uno ahora. Le encajamos la marcha de salto. Se terminó todo. Van sacando esa pelota y sueñan todavía con que digan no se les cortará. Viste, y sea gol de salto. Ay, tiro libre que va a corresponder para salto. El árbitro será una de las últimas del partido. 53 ya tengo yo por mi reloj. Se va a terminar. El árbitro pidió la pelota y lo termina o no. Allí hace la suelta. Tiraron a Larias. La última. Es la última. Va a salir el gato Hernández. No la sacan. Aparece velozo. La tira afuera. El fútbol está detenido. No lo van a levantar más. Una tarjeta amarilla para el pelado velozo que será saque de costado para salto. Bueno, saque de costado que va a corresponder para el equipo salteño. Se va a despedir con toda la gloria el petizo Gerardo Cano. Lo que le faltaba ser campeón como técnico de la selección serrana. Campeón del interior con Maldonado. Campeón del interior con Punta Dereste. Campeón del interior como técnico con la Valleja de Mina. Campeón del interior con la selección serrana Ernesto Fabián Cardoso. Acá estamos Alejandro Silva. Yo estoy acá y sigo siendo salteño. Bien, bien metida. Eso es salteño. Le toca la cola a todo el mundo. ¿Cuántos minutos más jugaremos ahora? No sé, ya vamos a jugar hasta que... Cano está diciendo van a jugar hasta que empaten esto. Va a sacar el gato Hernández de la Valleja. Va a salir campeón. Revienta la pelota arriba. Por primera vez en la historia. Termina, termina, terminó, 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 terminó. La Valleja, campeón del interior. Y es de la manera que te gusta ganar una final. Así, en la hora, en la última jugada. Y frustrante porque llegar acá donde llegó la selección de salto, como todas, ¿verdad? Llegar a definir y perder en la última pelota, realmente es frustrante. Pero, en definitiva, Franco, la Valleja es campeón del interior, temporada 20-23. Y me parece que fue justo, porque fue el equipo que más propuso, que más fue al frente, que más quiso ganar esta final, a pesar con claros y oscuros, no teniendo la precisión de los partidos que venía haciendo. Y, bueno, la Valleja, como en casi todos los campeonatos, tiene más vidas que un gato, como se suele decir. La verdad que a la Valleja hay que terminar de matarlo, no hay que poder dejarlo vivo. Clasificó como tercero en la Serie C del Este, a medida que pasó el campeonato, con la incorporación también del pelo Andrés Berrueta, luego de cumplir la suspensión. Fue haciéndose fuerte, fue acumulando puntos fuertes en el equipo. Y, bueno, de la manera que más le gusta al hincha del fútbol, agónicamente en la hora, aprovechando un rebote, Germán Fernández la terminó empujando y convirtiéndose el héroe ante su gente. Y, bueno, claramente emocionados algunos de sus futbolistas. Y me parece que es un premio a la gran trayectoria de Carlos Corbo, Marcelo Martínez, Andrés Berrueta, el propio Gerardo Cano, que está también muy emocionado poder salir campeón ante su gente. Y, bueno, me parece que el fútbol en esta instancia ha sido justo, muy mezquino por momentos el planteamiento de salto. Y, bueno, aprovechó la valleja una desatención que tuvo el fondo de salto y pudo convertir la ocasión que generó y termina siendo la postre el justo campeón de este campeonato del interior 2023.